y lo ponemos en su ecuación dimensional, esto tiene que ser igual a 1. Esto quiere decir que los números 1, 2, o el valor de pi, o el e, o los logaritmos, o incluso los cosenos, todos estos de acá tienen que ser igual a 1, escritos en su fórmula dimensional. Por otro lado, si yo tuviera un número, imaginemos el 2 elevado a un exponente, digamos que el exponente es x. Este x tiene que ser una cantidad adimensional, no podemos tener un número elevado a una cantidad con unidades. Por tanto, si yo tengo un número elevado a un exponente, ese exponente escrita en su fórmula dimensional tiene que ser igual a 1, o sea que es adimensional los exponentes. Así que, dicho esto, vamos con el enunciado de este ejercicio. Por aquí tengo que v es igual a f sobre kn, y aquí tengo entre paréntesis, tengo una resta, ¿verdad? Y como es una ecuación dimensionalmente correcta, las restas y sumas quieren decir que ambos tienen igual unidades. Esto quiere decir que si el 1 es adimensional, todo esto, el e a la kn, aporte todo esto con el número de Euler más, todo eso también tiene unidades de números, o sea que es adimensional. Por tanto, si yo aplico la fórmula dimensional a la izquierda, y también se lo aplico a la derecha, aquí, y también lo aplico a lo que está entre paréntesis, le aplico también a la fórmula dimensional, lo que está entre paréntesis tiene que ser igual a 1, ¿sí? Tiene que ser un número. Por tanto, solamente me queda esta igualdad de aquí. Así que vamos a rempecer los valores. V es la letra de la menos 1. Si paréntesis, mejor vamos a despejar el kn, que es de mi interés. La velocidad es igual a f, también en fórmula dimensional, y abajo tengo el kn en fórmula dimensional. Lo que me piden a mí es calcular el valor de k por n por a. Así que voy a despejar primero este kn que está en el denominador. Vamos a despejarlo. Al despejar, te queda que k por n tiene que ser igual a f, en fórmula dimensional, sobre 1. Pero la fuerza, bueno, f es fuerza, como dice el uniciado. La fuerza tiene, en fórmula dimensional, mlt a la menos 2. Por tanto, lo reemplazamos, mlt a la menos 2. Y v es la rapidez. Y rapidez también está en la saltadita, es lt a la menos 1. Ahí está. De manera que podemos hacer una simplificación. L con L se va, t a la menos 1 con un t a la menos 2. Y al hacer eso, me queda simplemente mt a la menos 1. Así que eso va de kn. Por otro lado, ahora centrémonos en lo que está entre paréntesis. En esto de acá, en lo que está en color verde. Así que decimos que el 1, escrito en fórmula dimensional, tiene que ser igual a lo que está en este, bueno, al exponencial, por el k, por el n, por el a a la t. Ambos son iguales en su fórmula dimensional. Pero, ¿qué te mencioné hace un momento? Que el exponencial, los exponentes de los números, tienen que tener una fórmula adimensional. O sea, que tiene que ser igual a 1. Esto quiere decir que k por n, dividido entre a y por t, en su fórmula dimensional, tiene que ser igual a 1. Así que aplicando la fórmula dimensional al kn, a este término de acá, kn, y también aplicando al t, y luego aplicando también al a abajo. Y esto tiene que ser igual a 1. Conocemos el kn, ¿verdad? Kn lo conocemos de acá. También conocemos t, que es tiempo. Así que vamos a hallar cuánto vale a nada más. Así que, al despejar, te queda que el a, escrito en fórmula dimensional, tiene que ser igual a k por n, y esto por t. Pero recuerda que k por n, lo acabamos de calcular, vale mt a la menos 1. Y que t, como es tiempo, como también dice el inunciado, mt es tiempo, sería t. O sea que esto es lo que vale a. Bien. Así que aquí, multiplicando t a la menos 1 por el t, simplemente te va a quedar que vale m. Ahí está. Eso vale la fórmula dimensional de a. Pero lo que me piden a mí es k por n por a. O sea, multiplicar esto de aquí, que está en color azul, por esto de acá. Hacer la multiplicación de ambos términos. Al hacer esa multiplicación, te va a quedar mt a la menos 1 por el m. Y al hacer esa multiplicación, te va a quedar m cuadrado por t a la menos 1. De manera que esto ya sería mi resultado. m cuadrado por t a la menos 1. La respuesta sería la D. Bien. Cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.